Bien, a esta hora tenemos información en directo desde el Estado Nueva Esparta. Retomamos ahí la información porque a esta hora se realiza la formación de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela en el campamento Margarita 2016, con motivo de celebrar el octavo aniversario de su creación. Ahí tenemos a María Jiménez que, bueno, nos trae los detalles y la información. María. Actividades formativas en el ámbito político, económico y social se desarrollan desde tempranas horas aquí en el campamento que ha organizado la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela en la isla de Margarita. También le acompaña la Dirección Nacional del PESUD desde tempranas horas. Y a esta hora vamos a escuchar las declaraciones de Jorge Rodríguez, miembro de la Dirección Nacional del PESUD. Escuchemos. Fíjense, una de las razones, una de las razones por las que estamos aquí, no solamente compartiendo, no solamente trabajando las ideas, sino compartiendo con esa militancia que le mete el pecho a la vida diaria, a la cotidianidad, que enfrenta los obstáculos sin estarse escondiendo detrás de un escritorio o en recinto con aire acondicionado. Es una militancia y es una juventud que creció con la revolución, que sabe que hay mucho que defender de esta revolución y que hay mucho que mantener y sostener para proyectarlo en el futuro. Una de las razones, varias, pero una de las razones personales por las que quería yo estar aquí es porque el día que se instaló el campamento, les cayó la mamá de las latas de agua con viento, con relámpago, y los cultores del odio, los amargados, quisieron hacer fiesta por el hecho de que le había llovido al campamento de los jóvenes del PSV y diciendo que ya se iban a levantar las carpas y que ustedes se iban a ir para sus casas y las iban a levantar. Yo le pregunté a Ángelo, nuestro presidente del Instituto Municipal de Caracas, le dije a Ángelo, ¿cómo están las cosas allá? Estábamos justamente en el programa de nuestro presidente Nicolás Maduro. Entonces, estábamos allí en el programa con nuestro presidente Maduro y pregunto, y Ángelo me mandó un video, que era un video de ustedes en plena bulla, en plena efervescencia, en plena alegría, enfrentando incluso los obstáculos naturales. La naturaleza se opuso y ustedes se le impusieron a la naturaleza, como dijo nuestro libertador Simón Bolívar. Y ese es el tema, hermanas y hermanos. Ese es el tema principal. Fíjense, el tema principal es que estamos, no frente a un adversario político, no frente a un contendor político, estamos, lamentablemente hay que decirlo, porque es una tragedia incluso para aquellos que militan en las filas de la oposición venezolana. En presencia de un grupo que ha hecho del odio, que ha hecho de las malas noticias, de la desesperanza, su principal capital político. Si un atleta paralímpico gana una medalla, eso es motivo de tristeza para ellos. Si nuestra juventud se levanta y defiende la revolución, eso es motivo de tristeza para ellos. Si Venezuela tiene la mejor participación en Juegos Olímpicos de la historia, eso es una mala noticia para ellos. Hicieron lo imposible, ellos y sus dueños del norte, hicieron lo imposible para que la cumbre del movimiento de países no alineados no se diera, para que la cumbre fracasara, presionaron. Algún día se sabrá a cuántos jefes de Estado llamaron por teléfono, a cuántos jefes de Estado y de gobierno trataron de chantajear para que no acudieran a la cumbre. Y la gran mayoría de las delegaciones y de los jefes de Estado dijeron, claro que voy a Venezuela, claro que voy a acompañar al pueblo de Venezuela en esta cumbre del movimiento de los no alineados. Y por supuesto y claro, que con profundo orgullo vamos a entregar a Venezuela y a su presidente constitucional, Nicolás Maduro Moro, la presidencia del movimiento de los no alineados para los próximos cuatro años. Es una batalla de la vida contra la muerte. Es una batalla del futuro contra el pasado. Uno a veces ve a esos dinosaurios y se asombra. Y a veces tiene algo de positivo porque una cosa es decirlo y otra cosa es verlo. Una cosa es decir de los horrores de la Cuarta República y otra cosa es ver la corrupción en esa vitrina podrida que es ahora la directiva de la Asamblea Nacional de Venezuela. Y va a caer, Esa asamblea va a caer. Y va a caer, Esa asamblea va a caer. Y, lindamente, yo opino que ya cayó. Como diría uno de sus jefes, esa asamblea se autosuicidó. Entonces, fíjense, fíjense, es una batalla de mantener y sostener el futuro. Porque es justamente eso lo que nos estamos jugando. Es justamente eso lo que ustedes están jugando. Lo que ustedes están manteniendo. Lo que ustedes están sosteniendo. No es poca cosa. Porque a veces, y se los digo de verdad desde el corazón, puede ser que frente a los obstáculos, puede ser que frente a las dificultades, pueda ocurrir que un cuadro, un cuadro de la revolución, diga, mira, la tenemos difícil. Mira, la agresión es muy fuerte. Pero les digo algo. Quien jamás ha dudado es el pueblo de Venezuela. Quien jamás ha dudado es la juventud del pueblo de Venezuela. Quien se ha mantenido firme frente a todos los embates. Y no lo digo con falso orgullo y con falsa modestia tampoco. A estas alturas, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, el futuro expresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Barack Hussein Obama, después de los intentos de golpe de Estado, después de los intentos de magnicidio, de la guerra económica, de la guerra psicológica, de la guerra mediática, después de haber hecho esa estupidez, el país con el gasto militar más grande del mundo de decir que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria para los Estados Unidos de Norteamérica. A estas alturas se puede estar preguntando cómo carajo nos los hemos tumbado. ¡Basta con que vean cada rostro de ustedes! ¡Basta con que vean cada sonrisa de alegría! ¡Basta con que vean tanta vida, tanto entusiasmo, tanta ternura! Para que se den cuenta que es un arma contra la que no van a poder. En estos días pienso mucho en Neruda, pienso mucho en Allende, en Miguel Enrique, en los mártires golpeados, asesinados. Por el fascismo brutal que ahorita intentan reeditar aquí en Venezuela. Y estando en su lecho de muerte, Neruda, después del martirio del presidente, mártir Salvador Allende, del presidente de los jóvenes, del presidente de las anchas Alamedas, en su lecho de muerte estaba Neruda y se metieron los milicos de Pinochet a su habitación y registraron todo. Y Neruda les dijo, hay en este cuarto un arma contra la que ustedes no van a poder. Y el milico de Pinochet le preguntó a Luis Crepó, Neruda, ¿de qué arma estás hablando? Y Neruda les dijo, esa arma son los libros, esa arma es la poesía, contra la poesía ustedes no van a poder, contra la poesía, contra la alegría, no podrán los heraldos negros de la oscuridad. Es por eso que nos mantenemos firmes. Es por eso que a pesar del golpe de Estado brutal en Brasil, a pesar de la agresión a las fuerzas progresistas y democráticas en Argentina, a pesar de que hay un presidente narcotraficante en Paraguay, a pesar de las agresiones permanentes de los lacayos de los Estados Unidos, elevamos nuestra voz al mundo y decimos, ¡Venezuela resiste! ¡Venezuela resistirá! ¡Aquí hay revolución! ¡Aquí hay Chávez! ¡Aquí hay Maduro por el rato! ¡Digan lo que digan! ¡Hagan lo que hagan! Esta es la consigna que teníamos del movimiento 80 ya, ustedes saben que yo tengo 25 años recién cumplidos. ¡Para no, sí! La consigna era, ¡Digan lo que digan! ¡Hagan lo que hagan! ¡El movimiento 80 les vuelve a ganar! Le ganamos a los adecuados, a los copianos, a las elecciones en la universidad a cada rato. Ese es el verdadero dilema, hermanas y hermanos. Nos estamos jugando la vida, nos estamos jugando el futuro, nos estamos jugando la noción de patria, hasta las buenas noticias nos las estamos jugando. Porque ellos no van a poder con ese odio que han alimentado en su propia gente. Fíjense cómo están ahorita. Hoy decidieron, noticias que queden entre nosotros, para que tampoco nos estemos burlando ni riendo, allá ellos, suspendieron las movilizaciones para mañana. Yo opino que después de ver esta explosión de alegría de esta juventud, de este pueblo joven, aquí, en la playa de Margarita, en pleno congreso, en pleno campamento, en plena, en plena cumbre del movimiento no alineado. Dijeron, no, no, mira. Eso no es nuestro problema. Nuestro problema, sí, son los planes violentos que hemos venido desactivando. Y cuando digo hemos, decimos todos nosotros, uno por uno. Cada vez que los chavistas salimos a la calle, desactivamos planes violentos. Cada vez que salimos a la calle, pues preservamos la paz de la república, preservamos la paz incluso de aquellos que votan por los violentos, de aquellos que dicen y sueltan espumarajo de rabia por la boca en el Twitter. Sueltan espumarajo de rabia por la boca en el Twitter porque los chavistas preservamos la paz. Incluso de ellos no van a poder con el odio que sembraron entre su propia gente. Ese odio a nosotros ya nos da ni poquito y a ellos nos está provocando que se maten entre ellos. Se están matando entre ellos como nunca antes. Fíjense lo que pasó con ese asunto del diálogo. Desde el mes de mayo había una iniciativa del presidente Maduro para que pudiéramos discutir sobre el respeto a la paz, a la democracia, a la constitución para luchar contra la guerra económica. Y ellos nos dijeron bueno, pero vamos a dejarlo en secreto. Bueno, si ustedes quieren, allá ustedes. Ese es problema de ustedes. Pero resulta que como son demasiado pantalleros, el lunes salió Dinosaurio 1, 2 y 3 y dijo lo que dijo. Que se estaba dando el diálogo para negociar el revocatorio. Nosotros le dijimos mira papá, dos cosas. Uno, esta revolución no negocia la constitución. La constitución es sagrada para estar revolución. Y dos, para que te lo vayas desayunando, almorzando y cenando. En Venezuela no va a haber referendo revocatorio del mandato presidencial. no volverá, no volverán, 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 no volverán. ...de programa Con el Mazo Dando. Bueno, Diosdado llegó porque yo me estaba encadenando, entonces le dijeron, anda, Diosdado, anda a callarlo, ya me callo. ...revocatorio. La figura del referendo revocatorio es una figura que está consagrada solamente de la República Bolivariana de Venezuela, de la República de Ecuador y de la República Plurinacional de Bolivia. No hay otro país del mundo que tenga esa figura. Y resulta que esa alternativa fue asesinada por ellos mismos porque no pueden hacer nada limpiamente, porque pusieron a 10.995 muertos a firmar, pusieron a 9.300 personas que no tienen cédula, o sea, cédula es inexistente, y pusieron a 3.000 menores de edad y a 1.300 personas presas por delitos graves. ¿Cómo se puede hacer un referendo con el más gigantesco fraude que haya conocido la historia electoral de Venezuela? A la cárcel deberían ir, deben ir los que perpetraron ese fraude. Los que cometieron ese fraude. Miren, pusieron a firmar, esto es verdad, esto no es mentira, esto no es exageración, pusieron a firmar a una señora que es mayor que Ramos Alú, a una señora de 138 años aparece firmando. Aparece firmando a un señor que nació en 1898, antes de que naciera Ramos Alú. Pusieron a firmar personas que están sentenciadas por narcotráfico, por homicidio, por estafa, pura basura, ese fraude que cometieron. Nosotros exigimos que los tribunales de la república con prontitud se pronuncie en base a las más de 8.000 denuncias que colocamos para denunciar ese fraude en contra del pueblo de Venezuela y en contra de la constitución. Así que yo no quería más que venir aquí a saludar, a sentir lo que era el aire acondicionado de estas tiendas, porque en Twitter decían que nuestros jóvenes estaban en unas tiendas de campañas especiales importadas de Turquía con aire acondicionado. Si tienen aire acondicionado, háganme el favor y lo aprenden. No pueden con alegría. Este es el calor que necesita el pueblo, ustedes. Yo solamente quiero decir que es muy emocionante estar frente al futuro de la patria. Que es muy emocionante sentir que ya el relevo está formado. Es muy emocionante sentir que no se va a perder la patria. Es muy emocionante sentir que aquellas frases de Hugo Chávez fueron visionarias. Aquellas frases que los bautizó a ustedes como la generación de oro de Venezuela. Aquella frase que dijo que en 200 años, desde la juventud patriota que liberó el continente americano, no había nacido una generación más pura, más digna, más elevada de espíritu que la juventud de Venezuela, de estos tiempos de revolución bolivariana. Así que, con muchísimo orgullo, les digo. ¡Vive, vive, vive, vive! ¡Aquí está, esta es, juventud del PSUV! ¡Aquí está, esta es, juventud del PSUV! ¡Aquí está, esta es, juventud del PSUV! Así que, con orgullo les decimos, no va a haber referendo a los locutores, no es nuestra culpa. Si ellos la ensuciaron, si ellos la embarraron, que no espere que nosotros la limpiemos. Nosotros vamos a dejar los tribunales, ya fuimos. Fuimos a la sala constitucional. Y no vamos a descansar hasta que se responda y se establezcan las responsabilidades que se hicieron sobre ese gigantesco fraude contra la constitución y contra las leyes. Y como dice el presidente Nicolás Maduro, que por cierto, me llamó justo antes de salir para acá y me dijo, mándales un abrazo del tamaño del mar, a mi juventud, a la juventud del socialismo, a la juventud de la patria. Y me dijo, esa frase es de él, yo creo que lo que tiene absolutamente desconcertado y absolutamente fuera de foco a la derecha venezolana, es ese campamento que montaron los muchachos allá en Margarita. Es demasiado poderoso. Es demasiado poderosa la alegría que ustedes están mostrando a Venezuela y al mundo entero. Esta frase es de Maduro. Si tú quieres, yo quiero. Si tú quieres diálogo, yo quiero diálogo. Maduro, píjate, Maduro, píjate, Maduro, píjate, Maduro, píjate, Maduro, píjate. Esta es la primera consigna oriunda de Amazonas que yo he escuchado en mi vida. Bueno, hermanas y hermanos, sigan inyectándonos la alegría. Sigan insuflándonos de la patria que ustedes son, de la generación de oro que ustedes son. Nosotros podemos sentirnos felices. Los que estuvimos cerca de Hugo Chávez decimos, no aro en el mar, Hugo Chávez. Cuando vemos la terquedad, la fuerza, la tenacidad de Maduro, cuánto no lo han hecho, cuánto no lo han intentado hacer, cuántas veces no ha sido agredido el gobierno revolucionario, el pueblo de Venezuela, cuántas veces. Y uno ve la tenacidad de Maduro y dice, esa tenacidad, esa terquedad está alimentada por el amor del pueblo, por el amor de la juventud venezolana. Esa fuerza que demuestra Maduro para enfrentar los enemigos viene directamente del amor de su pueblo, del amor de la juventud. Así que, desde el fondo de mi corazón y de miles y de millones de corazones, el mayor de los abrazos a la juventud del PSUV. Un beso a todas, ustedes. Un gran abrazo a todos los hermanos. Y ahora, voy a dejar en el derecho de palabra... Voy a dejar en el derecho de palabra a un hombre que se define con una sola palabra. La palabra lealtad, la palabra fuerza, la palabra firmeza, la palabra revolución, la palabra chavismo. Dejo con ustedes a Diosgado Cabello Rondón.